muy bien como han estado chicos carletos youtubero esta vez formatee mi computadora ya saben que todo me pasa a mi formatee mi computadora y ya no pude poner la arroba estoy en la computadora lenovo eso es como poner la arroba en una computadora lenovo ya me fui como indica el reglamento ya cambié para que lo sepan compañeros ya también ya también en lo que es así esto lo deben de ser ustedes también se van a panel de control yo estoy en mexico en cambiar teclados y métodos de entrada aquí me gusta y aquí dice teclados estoy en la computadora lenovo aquí arriba dice cambiar teclados muy bien yo le aquí le puedes ir subiendo subir fíjense cómo sube 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 para arriba obvio bueno entonces y te quiero puedes bajar pero yo tengo aquí lo vas español españa internacional y lo puedes ir subiendo para arriba pero bueno yo tengo el de mexico ya no quiero subir más lo puede ir subiendo así lo van subiendo aplicar y aceptar obvio yo no quiero hacer ese cambio porque ya ya lo tengo configurado así donde se encuentren ustedes entonces eso lo tienen que antes de de estar buscando lo de la roba y todo eso porque si ya lo tenían que saber dónde estaba la roba en su en su pc pues ya no hay ningún problema nada más poner el mismo teclado muy bien entonces yo la forma tiene y me di cuenta que ya no ya no agarraba el arroba igual que ustedes estoy en la computadora lenovo el título del vídeo es computadora lenovo arroba muy bien para que no haya ningún problema bueno bueno entonces vamos a recuerden que suscríbase y dejen su like soy carletos youtubero entonces me voy a voy a poner la arroba de la siguiente manera para que ya intenté con todas con todo acuérdense que había intenté con con alt alt y la y la roba y nada muy bien ustedes van a utilizar el control alt y lo van a el número 2 el número 2 vamos al número 2 así es cuenta control alt y los dos así lo alcanzo aquí y vamos a ver control alt control alt control alt y alcanzo el 2 ahí está mira el 2 aquí tengo una mano y otra con el celular mira control alt control alt y el número 2 y el número 2 pero bueno control alt y se va a poner sale sigues suscribiendo soy carletos youtubero saludos se firmó con con un celular vamos al pendiente saludos suscríbase hasta luego chicas saludenme y todas ya saben todas mis admiradoras ánimo y compadres míos también mío y y y y y y